¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar un tip muy interesante. Aquí tenemos un libro diario y lo que queremos hacer es lo siguiente. Tenemos aquí esta primera operación económica. Corresponde a estas cuentas. Debajo también tenemos otra transacción económica. Y lo que queremos hacer es lo siguiente. Aquí tenemos que rellenar, por ejemplo, de esta forma. Ahí. Porque todos, y también aquí todos con el número 2, porque pertenece la gloss a una sola operación y esto nos va a permitir generar más adelante el libro mayor. Pero explicando de forma general, esto se puede utilizar para cualquier otro escenario en el que quieras llenar o rellenar hacia la parte inferior con los caracteres que aparecen en la celda que está en la parte superior en este caso. Para hacerlo de forma muy rápida, muy sencilla, muy fácil, hacemos lo siguiente. Seleccionamos todo el rango. Ok. Hasta aquí. Y una vez que hemos seleccionado todo el rango, nos vamos aquí a inicio. Inicio, en el menú de inicio nos vamos a aquí a esta opción que dice buscar y seleccionar en la lupa y nos vamos a ir a especial. Aquí en esta opción tenemos esta que dice seleccionar celdas en blanco. Y como puedes apreciar, todas las celdas de color blanco han sido seleccionadas. Podemos cambiar de color para el relleno. También el color que corresponde al tipo de letra. Podemos cambiar el tipo de letra y cualquier otra configuración. Bien, una vez que hemos seleccionado entonces todas las celdas en blanco, nos situamos aquí en la barra de fórmulas y presionamos más, aquí está en este caso, la celda anterior. Y presiono control más enter. Y como puedes apreciar, ya tenemos las glosas separadas. Aquí está la operación número uno, la operación número dos, la operación económica tres, la operación económica cuatro y así se repite sucesivamente. Finalmente, para que esto no quede así con fórmula, porque se puede mover, hacemos lo siguiente, seleccionamos todas las columnas o en todo caso seleccionamos todo el rango en el que hemos utilizado las fórmulas para los espacios en blanco y hacemos lo siguiente, control C, y sin mover a otro lado, control V. Y aquí me salen las opciones de pegado y vamos a decirle que lo pegamos en valores. Ahora sí, y como puedes ver, ya se ha desaparecido la función más que estaba debajo. Como siempre, tutoriales simples, sencillos, pero de gran ayuda para todos ustedes aquí en su canal. No olviden apoyarnos con una manita arriba, compartir los videos, dejar sus comentarios, que pronto estaremos subiendo más contenido. hasta pronto. Hasta pronto.